Mosa del acordeón Desde San Juan de Aragón Y en San Juan Bautista Gracia Pedraza Fernandito Pedraza ¡Venga! Sentimiento Y la dinastía Pedraza ¡Arrasa! ¡Viva! ¡Vaya Aurelio! ¡Gosa del acordeón! ¡Ahí! ¡Gosa del acordeón! ¡Gosa del acordeón! ¡Gafor! Y esa es la trilogía de acordeones De la dinastía Pedraza ¡Hue je je pa! ¡Hue je je pa! Y eso no es ritmo, es sabor Eso es puro poder ¿Cuál? Y ahora, Ángel Pedraza ¿Cómo suena tu acordeo? ¡Hue je je pa! Y ahí nos vemos Impresionante 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 Música 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 Abuelita, soy tu nieto, el maranquero, Música 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 Vaya que vaya, portaco vaya, sigua, 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 araya Que, 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 que Maraquero, soy maraquero, maraquero, y nada más Maraquero, soy maraquero, maraquero, y nada más Baila con mi marac y sabrás toques bailar, como escucha la gente para verte arrollar Maraquero, soy maraquero, maraquero, y nada más Maraquero, soy maraquero, maraquero, y nada más Fabrico mi marac y la sueno de verdad La pinto muy bonita y la vendo más allá Fabrico mi marac y la sueno de verdad La pinto muy bonita y la vendo más allá Maraquero, soy maraquero, maraquero, y nada más Para bailar, maraquero, soy maraquero, 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 y nada más Maraquero, soy maraquero, 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 y nada más Maraquero, soy maraquero, maraquero, y nada más Quiero bailar la cumbia con el eco del tambor Quiero bailar la cumbia con el eco del tambor Con una negra bonita, que me grite huepa que Con una negra bonita, que me grite huepa que Moviendo su caderita, como olas en va y ven Moviendo su caderita, como olas en va y ven Es una cosa bonita, que me grite huepa que Con el eco del tambor 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 Chulo me acorreo Chulo me acorreo Chulo me acorreo Chulo me acorreo Echo, echo, echo de tambor Impresionante Impresionante Moviendo su caderita, como olas en va y ven Moviendo su caderita, como olas en va y ven Es una cosa bonita, mi negrita huepa que Es una cosa bonita, mi negrita huepa que Con el eco del tambor 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 ¡Eh! 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 ¡Fuerza por Dios! ¡Eh! 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 Y eso es, un éxito más, del poder de la comunidad en México Grupo, gual, gual, y sonido ¡Hueva! ¡Dinastía Petraza! ¡Eso! ¡Eso! La quimbumba de la bomba que le suba Con la quimbumba de bomba se acabó Y la bomba, la quimbumba de la bomba, eh A la bomba, la quimbumba, la gozó ¡Ven! 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 La bomba que le suba Con la quimbumba de bomba se acabó La bomba, la quimbumba de la bomba, eh A la bomba, la quimbumba, la gozó Rupa, la quimbumba, la quimbumba, eh Y ahora, todo el sabor con ese tambor El poder de la copia en México 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 El grupo, igual, igual ¡Eso! ¡Eso! Dinastía Pedraza ¡Eso! 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 ¡Eso!